Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les estaré preparando un delicioso caldo de mojarra estos son los ingredientes que voy a estar utilizando entre otros que también voy a tener acompáñenme a la preparación lo primero que necesito hacer es desvenar los chiles voy a ocupar para esta ocasión tres chiles guajillos y dos chiles anchos después de esto los voy a poner a hervir en agua para que suavicen ya desvenados y lavados entonces los pongo a hervir hasta que suavicen mientras tanto voy a pelar dos zanahorias y una papa bueno pues ya voy a cortar entonces la zanahoria después de que la pelé ustedes pueden cortarla como mejor les guste de esta manera pero la mejor forma es que quede un poquito gruesa no tan finita ya que es caldo de pescado y la verdad por las espinas tienen que ser grandes entonces comenzaré poniendo mis verduras en el agua se le tiene que agregar poquita agua no tiene que ser tanta las verduras se las voy a agregar a el agua que está a punto de comenzar a hervir para que empiecen a suavizar mientras la zanahoria suaviza un poquito yo estaré entonces vaciando lo que vienen siendo los chiles que ya están suavizados a la licuadora estaré agregando lo de dos ajos grandes y un pedazo de cebolla también grandecito la preparación ya quedó bien molida miren ustedes tiene que quedar muy muy bien molida ahora si se la voy a poner a esta olla tenemos que dejarla que hierva muy bien y se cocine la salsa después de cinco minutos le he agregado la papa también aquí para que también comience a suavizar ya que el pescado como ustedes saben es muy suave y tampoco demora tanto en cocinar así es que le agregaré unas ramitas de cilantro ustedes le pueden agregar si tienen epazote es opcional epazote o cilantro bueno después de que haya hervido nuestra salsa ahora si se la voy a vertir en nuestro caldo le estaría agregando caldo de tomate en polvo una cucharada y media y sal al gusto le vamos a agregar ya que tenemos todo le vamos a agregar la mojarra y que comience a hervir tratamos de cubrirla que quede cubierta con el caldo muy bien entonces el caldo de mojarra ya está listo después de 15 minutos pues así ha quedado amigos nuestro caldo de mojarra espero que les haya gustado la receta si les gustó regalenme un like y si no se han suscrito a mi canal les invito a que se suscriban muchas gracias y que dios les bendiga hasta la próxima